Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con María C. Bedoya. Ella es la presidenta y fundadora de Pulpas AMI, una empresa dedicada a la transformación de pulpa en pulpas naturales, pero ojo, tienen vitamina C y aloe vera. Ellos quieren generar conciencia en las personas para que incorporen a su alimentación diaria y a un producto limpio y acorde a su salud a través del consumo de pulpas, que son 100% naturales. Así que, bienvenida María C. a este programa de negocios en tu mundo de la maratón de emprendimiento. Y, a ver, usted dice que hay una cosa que hay que engranar muy bien para que el emprendedor sea exitoso, que tiene que ver con el ser, el saber y el hacer. Explíquenos eso. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, partí del ser. Soy emprendedora. Necesitaba el saber. Toqué puertas en el SENA y fuimos acompañadas por el programa de SENA Emprende Rural. Aquí nos formaron como emprendedoras, desde formulación, administración y comercialización del producto. Luego pasamos al hacer. Se necesitaban recursos. La estrategia emprende aparece en el momento que más lo estábamos necesitando y el acompañamiento de Créame Incubadora de Empresas, fundamental, fundamental en nuestra empresa. Entonces, ahí se empezó el hacer. Porque ya con los recursos pudimos organizar algunos inconvenientes que teníamos de infraestructura y ya este lugar quedaría pues adecuado para que funcionara la planta de transformación de frutas. María C. hablemos ahora de un tema que es bien interesante y que los emprendedores siempre debemos tener muy en cuenta, que es identificar ese equipo de trabajo que nos rodea, mirar cuáles son las capacidades de cada uno para poder, digamos que, engranar muy bien todo eso en beneficio de todo lo que está pasando dentro de la compañía. María C. Sí, es muy importante y de pronto alguno de los errores que he cometido en la empresa es ese, de que no tuve en cuenta como el talento humano, entonces delegué muchas veces en personas no idóneas algunos cargos en la empresa. Esto me llevó a que me está costando en el momento todavía mucho delegar. Algunos errores que ya he ido con la formación SENA, he ido como corrigiendo, la ansiedad, soy muy inmediatista, quiero todo ya, pero hemos logrado, hemos logrado a través de una buena formación, pues, corregir estos errores, aprender y desaprender. María C., ella es Liliana Gallego, que le quiere hacer una pregunta, es la directora de Incubadora de Empresas de Créame. Hola María C., bienvenida, y de verdad, felicitaciones por haberte dejado impactar por todo este ecosistema de emprendimiento. Tú nos contabas que primero estuviste en SENA Emprender Rural, luego entraste a Créame. Dile a todas estas personas y emprendedores que nos están viendo, que aún no se han lanzado a hacer empresa, ¿por qué es importante dejarse impactar y acompañar del ecosistema? ¿Cuál es la diferencia entre estar dentro del ecosistema, haber pasado por el SENA, por Créame, o haberlo hecho sola? Es fundamental, es fundamental, es fundamental haber pasado por la estrategia Emprender Rural, es fundamental, Créame, Incubadora de Empresas. De verdad, he sido empresaria casi que desde que nací, y la verdadera formación y la empresa más pujante y de éxito que he tenido a lo largo de toda mi vida es Pulpasami, pero gracias a la formación SENA, al acompañamiento de la Incubadora de Empresas, Créame. María C, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con AMI. Esta es nuestra presentación de Pulpasami. ¿Por qué debemos hacer empresa, e invito a toda la comunidad a hacer negocios con Pulpasami? Por el cuidado de la salud, por la protección del medio ambiente y porque cuando consumes Pulpasami estás apoyando a mujeres cabezas de familia y víctimas de la violencia. Bueno, mirando esa misma cámara que es la de la izquierda, usted nos va a decir cuál es la pregunta que tiene para Carlos Betancourt, que es nuestro experto de hoy y habla sobre el tema de marketing digital. Yo le preguntaría cuál es la estrategia más adecuada para el posicionamiento de nuestra marca en el mundo digital. Bueno, una pregunta muy concreta, Liliana. Definitivamente, pero si quieres hagamos pasar también a Carlos, que nos acompañe porque tenemos muchas preguntas. Alguien, Juan Pablo Banegas, Aristizábal, me pregunta que cuáles son las características que necesita un negociante. Mientras invitamos a Carlos para que nos acompañe, yo le voy contestando a Juan Pablo. Juan Pablo, un negociante tiene que tener unas características que le permita un buen relacionamiento, una buena comunicación con el otro y saber escuchar para poder vender. Esas son características muy claves. Para un negociante. Claro que sí. Pero es muy importante identificar que un negociante es distinto a un emprendedor. Cuando hablamos de negocios, hablamos de negocios de oportunidad. Un negocio es cuando tú te encuentras algo muy barato, por ejemplo, se trae un contenedor y tú lo que quieres es vender eso, negociarlo rápidamente. Los negocios generalmente son oportunidades que se presentan y tienen un tiempo límite. Las empresas son construcciones a largo plazo. En las empresas tenemos que tener perfiles de negociantes, definitivamente. Bueno, por aquí llega Carlos Betancourt, quien le va a responder la pregunta a la emprendedora María C. de Ami. Bueno, María C., tu pregunta es muy interesante, bastante interesante. Y hay que mirarla desde la siguiente óptica. El negocio que ella tiene es un negocio que llegarle al público final, pues es interesante, pero va a ser muy costoso para ella. Incluso en términos logísticos, yo no veo a Industria Samy llevando producto a las casas de las personas. El negocio de ella es un negocio que debe enfocarse en el B2B, lo que se llama Business to Business. A través de los medios digitales debe buscar, ¿qué? Debe buscar lograr encontrar distribuidores que vendan en supermercados, autoservicios, que vendan... Porque ella es más fácil que despache producto a estos distribuidores y no que empiece a despachar producto uno a uno. Entonces la recomendación es orientar su estrategia digital a encontrar distribuidores de sus productos, no al cliente final. O sea que ahí inclusive es mirar qué tipo de redes, porque por ejemplo una red como LinkedIn le permitiría a ella encontrarse con gerentes de mercadeo, con gente de grandes superficies y buscar canales de distribución. Exacto, LinkedIn sería una buena plataforma para ella, pero más allá de la gente que no conoce, por ejemplo, plataformas como Alibaba o Aliexpress. Cualquier productor en Colombia que tenga una fábrica puede subir sus productos a Aliexpress y venderlos en el mundo.